Para empezar el día, Tehuacán. Muy buenos días, hoy es martes 2 de agosto y esta es la información más importante en Meganoticias Tehuacán. Una desaceleración paulatina de contagios de COVID-19, al término de esta semana, de acuerdo a las proyecciones de la Secretaría de Salud, el reporte epidemiológico diario aún mantiene alto los números. No obstante, en Tehuacán la tendencia continúa a la alza, pues durante los últimos días se han registrado más de 400 casos activos. Luego de que se anunció a nivel estado el inicio de la jornada de vacunación de las segundas dosis de la firma Pfizer para menores de 12 a 17 años de edad, en 90 municipios de la entidad encargados del proceso en la región, confirmaron que el dicho procedimiento también se contempló a Tehuacán y algunos otros municipios aledaños, la cual iniciará este martes 2 de agosto para culminar el jueves 4 de agosto. Desorganización, acarreo de gente, compra de votos y presunta intervención de agentes políticos fueron hechos denunciados por simpatizantes de Morena dentro del proceso de selección interna para consejeros nacionales, tanto en el municipio de Tehuacán como en Ajalpan. En ambos casos la participación fue muy alta y aunque en el caso de Ajalpan hubo irregularidades, el proceso culminó. No así para Tehuacán, que terminó con boletas quemadas y con la suspensión del proceso. Por más de una hora elementos de seguridad pública detuvieron las labores la mañana de este lunes en la esplanada de la dirección municipal para exigir mejoras salariales, nuevo parque vehicular, así como un diálogo con las autoridades. El director de seguridad, Fernando Mellado Bailón, aseguró que durante estas semanas estarán atendiendo sus quejas, pidiéndoles el tiempo necesario para que este pago que está en proceso administrativo sea depositado. Luego de que el gobernador del estado, Miguel Barbosa, pidiera públicamente a los municipios mantener vigilados los mercados y los tianguis, los comerciantes del mercado de la purísima confirmaron que la delincuencia que existe en estos momentos no solamente opera adentro sino también fuera del mercado, ya que en el exterior se incrementan los robos de vehículos además de la venta de sustancias ilícitas, una situación por la cual esperan tener un próximo diálogo con las autoridades y solicitar mayores estrategias de seguridad. Así está usted bien informado para empezar el día. Para empezar el día de Tehuacán.